La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 8, versículos 23 al 27. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto, se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca. Pero Él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron, diciéndole, ¡Señor, sálvanos, que perecemos! Él les respondió, ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces, se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían, ¿Quién es este, a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde deseamos transmitir esperanza a todos los rincones de la tierra. Hoy, la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo nos habla de esa fe traducida en valentía. En lo más fuerte de una tempestad sobre el lago, Jesús dormía tan tranquilamente que había que despertarlo. Por eso los discípulos dicen, ¡Sálvanos, Señor! ¡Sálvanos, estamos perdidos! Y de pronto, aparecen unas palabras extrañas de parte de Jesús, o por lo menos extrañas para los discípulos. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué dudan? El miedo es parte de nuestra condición humana. Nadie se escapa, es una emoción psicológica. Jesús mismo lo tendrá ante lo que le espera en la oración al huerto de los olivos. Pero triunfará sobre este miedo con la fe traducida también en confianza. Padre, que se haga tu voluntad, no la mía. ¿Cuál es entonces el tipo de fe que puede combatir nuestros miedos? No es la fe creyente. Con decir el credo, porque creo, no espanta el miedo. Se trata de otro rostro de la fe. La fe traducida en confianza. La que no tenían, obviamente, los discípulos. Hombres de poca fe. Hombres de poca confianza. La fe traducida en confianza calma el pánico. Es una oración que a menudo debiéramos hacer. Jesús, purifícame de este miedo, de este pánico. La calma atenúa la dramatización que infla todo miedo. Se percibe mejor la justa medida de la amenaza. La confianza puede entonces mover nuestra valentía. Es mucho mayor de lo que pensamos. ¿Qué grande seríamos si realmente tuviéramos confianza? Pablo nos da la palabra de la fe traducida en confianza. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Él probó que mediante esta fe, quien no era más que un piadoso, llegó a soportar todo y a realizar cosas extraordinarias. Y es que, los cristianos, cuando hacemos cosas extraordinarias, es porque realmente confiamos en el Señor. Así como Pablo un día lanzó ese grito desesperado, y el Señor le dice, Mi gracia te basta. Esta gracia no suprime el peligro real. Pero, al exaltar al máximo nuestras fuerzas, la confianza nos permite mantenernos de pie. Se convierte en una valentía. Se convierte en verdadera fe. ¿Tú, en este momento, tienes miedo? Entonces tienes poca fe. Y necesitas reforzar tu fe para ser un cristiano valiente. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.